Hola, bienvenidos al canal de Juan Roque, si eres nuevo suscríbete a este canal Oye pues yo les cuento que aquí estoy grabando mis vlogs y todo eso Bueno, aquí estoy lavando también y bueno pues No iba a venir pero vi que como que estaba lloviendo Bueno, está lloviznando más o menos aquí entonces pues Quieren ver como les muestro Vieron que si estaba lloviendo y todo eso Bueno, está lloviendo todavía pues entonces no sé que vamos a hacer ahorita Bueno, como vieron estaba como lloviendo Entonces pues bueno, está como lloviznando ahorita Entonces pues obviamente bueno tenemos que lavar para el fin de semana y todo eso Entonces pues no hay ni otra Así que hay que darle pues Así que vamos a ver que le grabamos aquí Entonces pues suscríbete al canal Activa la campanita para que no te pierdas ningún video Porque obviamente voy a seguir subiendo más videos Video vlogs y de skates Así que ahí pues ahí vamos pues La neta, la neta Obviamente sí como pues Nada más faltan como 6 minutos para que se seca la ropa Le puse como 30 minutos para que se seque bien y todo eso Entonces pues falta como 6 minutos falta ahorita Entonces pues vamos a ir por la casa y todo eso Y vamos a ver, vamos a ver que es lo que pasa más despacito Entonces pues yo al ir grabando ahí vamos a ver que es lo que pasa Como ven pues aquí estoy arreglando Así que vamos a ver que es lo que pasa más despacito Así que vamos a ver que es lo que pasa más despacito Ya salimos afuera ahora nos vamonos para la casa Bueno así que ya terminé de lavar Y ahora pues la que tengo que irme es hacer irme para la casa Y todo eso pues vamos a ver A ver Pues ahorita pues vamos a ver que es lo que vamos a grabar Todo eso Entonces pues vamos a ver si Que pasa Bueno está llorando más o menos un poquito Bueno no se va pero vamos a ver que es lo que pasa Entonces pues Yo les invito verdad que se queden hasta el final del video Porque este va a ser épico Va a ser un buen video Así que siempre Hasta el final No pues así que nosotros ya nos vamos Ya bueno yo obviamente ya me voy a ir Voy a ir a una tienda Y tengo que comprar algo todavía Entonces pues Vamos a ver que es lo que pasa Y todo eso Entonces pues vamos a ver Siempre es muy importante Cuando Vamos a una tienda O no se Vamos a ver que es lo que pasa De verdad Es lo que yo estoy Estoy tratando de hacer Llevar buenos videos para ustedes también Y Y Pues para que obviamente ustedes se entretengan Todo eso Pues si se suscriben al canal Y todo eso Pues obviamente Estoy tratando de hacer Ya estamos en esta tienda Las muestras No pues como Como ven Pues aquí Tratando de llevarles Unos videos Y tratarles pues De ustedes De Que ustedes obviamente Se entretengan pues Y todo eso Y Para eso obviamente Nosotros grabamos videos Vlogs Y todo eso Y Bueno veo mucho Que si grabamos Muchos vlogs Y todo eso Y Bueno obviamente Tiene que ser como le dijera De otra calidad Que es lo que vas a decir Pues aquí vamos Ya llegué a la casa Entonces pues aquí vamos Y vamos llegando a la casa No pude grabar mucho Porque Estaba lloviendo Entonces pues Por eso yo no grabé mucho En eso Pero ya llegué a la casa Y ahorita Voy a parquearme Para Obviamente Bajar mi ropa Y todo eso Usted ya sabe Como es aquí En Estados Unidos Hay que estar aquí Pues ya tienes Más o menos Como ese Y todo eso Y pues Hay que darle Y hay que hacer Vamos a ver Que hacemos Y Vamos a seguir Grabando videos Bueno Este video Ha finalizado Aquí Entonces pues Si te gusto El video Dale like Comenta abajo Que te pareció Y compártelo En tus redes sociales No se Ahí puedes compartirlo Entonces pues Entonces Nos vemos En otros videos